Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia exige a los civiles de Gerson que dejen la ciudad inmediatamente. Moscú estalla varias centrales eléctricas y deja sin energía a 1,4 millones de ucranianos. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El prorruso de Gerson aseguró hoy que las tropas de la Z defenderían la ciudad ocupada hasta el último hombre. Viendo lo que valen las palabras del Kremlin en este conflicto, no es de extrañar que pongan en marcha la retirada. De hecho, hoy mismo los rusos pidieron a todos los civiles que quedaban en sus calles que abandonaran la ciudad inmediatamente. De hecho, para la inteligencia británica, esta retirada ordenada de la orilla oeste del río de Dnipro ha comenzado ya y se extenderá durante semanas. Habrá que ver si es cierto. Lo que sí es cierto es que las tropas ucranianas cada día liberan nuevas aldeas y ciudades en su avance hacia la capital de esa región, ocupada por los rusos desde los primeros días del conflicto. Los primeros miembros de la Legión Georgiana, batallón de voluntarios de ese país de combate en el lado ucraniano, ya llegaba a las puertas de Mailov. Rebasada de esta ciudad, la resistencia ya tendrá tiro de artillería, donde está la presa que los rusos aseguran que será volada por los ucranianos y a la inversa. Los próximos días serán clave para saber si los rusos consiguen mantener esta posición precaria o cae antes del invierno, lo que supondría otro golpe a la operación militar especial de Putin. Derrota en derrota al margen de gestos propagandísticos y arremetidas a las infraestructuras civiles. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Steve Holt, gracias por estar con nosotros. Steve, el presidente ruso Vladimir Putin ha sugerido en días recientes que Rusia podría usar armas nucleares en su guerra contra Ucrania. Y hay quienes piensan que la recuperación por parte de Ucrania de unas zonas ocupadas por Rusia podría llevar a Putin a tomar una medida desesperada como esa. ¿Usted cree que tendríamos que tomar en serio las amenazas nucleares de Putin o no? Bueno, siempre cuando estamos hablando de armas nucleares hay que tomarlos en serio porque es nada más como estamos hablando, son armas nucleares, es muy serio obviamente, pero también hay que tomar en cuenta que para Putin estas armas son más útiles ahora, más útiles ahora como propaganda. Él sabe que en los países afuera de Rusia, específicamente no solamente Ucrania, pero también los países occidentales, los Estados Unidos, los miembros del OTAN, que tenemos mucho miedo, nos ponemos muy nerviosos cuando estamos hablando de armas nucleares y eso es lógico. Así que hay una distinción, uso militar y uso como de propaganda. Y ahora Putin está usando estas armas más para propaganda. Bueno, pero para ser precisos, Putin dijo el 30 de septiembre, como decíamos antes, que está dispuesto a usar todo el poder y todos los medios para defender los territorios que acababa de nexar y agregó que lo que estaba diciendo no era un bluff, era, o sea, que no estaba haciendo amenazas vacías. Bueno, hay dos cosas que hay que recordar. Primero, hay que recordar que en los meses antes de que Putin atacó a Ucrania, también dijo que no, no voy a hacer nada, nada más tenemos nuestras tropas a la frontera para hacer práctica, para hacer maniobras. Eso obviamente fue una mentira. Así que lo que sale del lo que sale del Kremlin y lo que sale directamente de la boca de Putin, muchas veces no es no es la verdad. La otra cosa es que hay que reconocer y ver muy específicamente específicamente es que específicamente dijo Putin. Putin dijo si ustedes me atacan voy a usar ambas armas nucleares. No, él está haciendo amenazas no específicas. Ahora, su su gente en su sistema de propaganda sí están diciendo nosotros deberíamos de usar armas nucleares, por lo menos las pequeñas, las armas tácticas en Ucrania. Pero Putin todavía no ha dicho directamente que sí voy a usarlos. Ahora sí está haciendo amenazas, pero para mí yo creo que la probabilidad del uso actual de armas nucleares en parte de Rusia, específicamente afuera de Ucrania, es bastante bajo para ahora. Usted mencionaba recién las armas nucleares tácticas que algunos analistas dicen que Rusia podría usar. ¿Cuál es la diferencia para quienes no sabemos mucho de esto entre las armas nucleares convencionales y las armas nucleares tácticas? Si estamos hablando de armas nucleares estratégicas, estamos hablando de los misiles grandes que pueden alcanzar desde por ejemplo Moscú a Nueva York y obviamente a los otros países en Europa. Esos son armas estratégicas. Las armas tácticas, o sea, más pequeñas, son mucho más pequeñas, obviamente, y pueden, en teoría, porque esto no ha pasado en la guerra anteriormente de ahora, teoréticamente se puede atacar solamente en una zona más pequeña o a lo mejor una población mucho más pequeña. Por ejemplo, adentro de Ucrania, si el ejército de Ucrania está teniendo muchos éxitos, la teoría es que podríamos usar esas armas más pequeñas sin una respuesta internacional. Esta es la diferencia grande entre las armas tácticas y estratégicas. El Washington Post mencionó recientemente que Rusia tendría casi 2.000 armas nucleares tácticas, que como usted decía recién, son más pequeñas, pueden ser transportadas en camiones. Sí, sí, son mucho más pequeñas, no solamente en su potencia, pero también si estamos hablando de moverlos, por ejemplo, sí se puede usar un camión, también se puede usar como un misil mucho más pequeño, como dicen el cruise missile, que es como un avión muy pequeño, pero con un arma nuclear. Así que sí, son más portátiles y se pueden usarlos, yo creo que un poquito más rápido. Pero también es importante, a ver, creo que también esto era en el Washington Post y el New York Times, el sistema de inteligencia, los agencias de inteligencia, no solamente de los Estados Unidos, pero también los europeos, han dicho que hasta ahora no hemos visto ninguna indicación de que están listos o preparando los rusos usar estas armas. Y eso es muy importante porque yo les puedo garantizar, como un ex agente de nuestro sistema de inteligencia, que esta es una cosa obviamente muy importante para no solamente la CIA, pero los otros agencias de inteligencia, a tratar de ver si están moviendo estas armas o preparando para usarlas. Y si no estamos viendo ninguna indicación ahorita de eso, pues es mejor. Estamos hablando con Steve Hall, ex jefe de operaciones de la CIA en los países de la ex Unión Soviética. Sigamos con la entrevista. Steve, usted trabajó muchos años en Rusia y en los países de la ex Unión Soviética. ¿Cómo funciona esto de las armas nucleares? ¿Putin puede dar una orden, llamar por teléfono y un soldado aprieta un botón nuclear? ¿O hay toda una cadena de generales que tendrían que aprobar una medida como esa? Yo creo que es ninguna de las dos opciones. Obviamente no es como Rusia y su sistema no es como un sistema normal. No tiene, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, si el presidente decide que quiere usar bombas nucleares, hay muchos consejeros, hay nuestro sistema de gobierno en el Congreso que sí tiene que ver. Así que eso es una cosa muy diferente que existe en Rusia. Pero tampoco hay una situación en Rusia en que Putin puede completamente solo decir, sí voy a empujar el botón nuclear. Eso tampoco, porque hay consejeros de Putin. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.